Buenas noches. 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 Muy bien. Iniciamos. Olvidé el compañero que nos hizo esta pregunta, pero les dije que íbamos a arrancar con esto este día. Y ayer me quedaba la inquietud de que cuando estamos ingresando productos debería ser que si estamos manejando un código, ese código debería de ser único por producto. Me planteaba cómo era la condición, ¿verdad? Pero me quedaba con ciertas dudas, con algunas inquietudes. Y yo le mencionaba que a lo mejor en el ingreso de datos desde allí podríamos tener quizás algún problema porque no puedo tener yo un producto con varios códigos. Digamos que esto solo fue un ejemplo tal como el compañero me lo iba diciendo, pero hay como que revisar varias cosas desde el inicio. Vaya. Marvin. Marvin, usted me dijo, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Para ponerle un poquito en contexto, nosotros estamos manejando un cardex del inventario de nuestra bodega. Entonces yo no hice ese cardex, sino que iban a presentar lo que era una auditoría. Entonces se hizo un poco como cala ligera. Entonces, perdón, ingresaron lo que son, nos ayudaron, nos ayudaron a hacer esa base de datos y ingresaron las facturas, ingresaron repetidos varias veces los productos y se tomó como un código el número que le sucede. Digamos, en la columna A, vea, se puso un código, un número y se le decidió tomarlo como un código. Entonces, a medida de ingresando, ingresaron varias veces repetidos ese producto y a la final teníamos en stock o venía nuevamente y buscábamos, ingresábamos y no sabíamos a cuál ingresar porque ya no sabíamos cuál es el que estaba correcto, ¿verdad? Entonces, para ir depurando todo eso, mi pregunta era esa, ¿cómo lo podría hacer? Sí, fíjese que era lo que le decía desde el inicio. Si yo he ingresado un C001, no lo vamos a ver este día, lo vamos a ver en próximas lecciones, pero puede, se podrían revisar varias cosas. Como dice usted, muchas veces nosotros hacemos como los cuadros como por salir un poco más rápido, los hacemos a la ligera, a veces no los hacemos pensados y eso es, eso es normal que nos pase como en la vida diaria cuando estamos trabajando y queriendo nosotros aplicar un proceso que nos ayude. eso sucede, eso sucede, pero lo que tendría que suceder antes es algo como pensado, algo planificado antes de hacer una estructura, porque, por ejemplo, usted va a llegar a los siguientes niveles de programa y va a programar. en este momento usted está en un nivel básico, luego va a un intermedio y luego va a un avanzado en el que usted va viendo la necesidad de que tiene que planificar primero, antes de hacer una sencilla tabla, tiene como que pensarla. Entonces, desde el momento en que percibo de que se fue ingresando el mismo número de factura y que ya se había ingresado, desde ese momento teníamos que haber recibido una advertencia de que si yo ya digité una factura que es C0001, que ya no me permita ingresarla otra vez, que me mande una advertencia que me diga esta factura ya ha sido ingresada, como para que nosotros sepamos de que ya no la, desde allí digamos es como que tendríamos que corregir un poco, porque ahorita no hay validaciones, pero más adelante en las otras lecciones nosotros vamos a ver validaciones en las que vamos a ver ese tipo de cosas. En que, por ejemplo, si yo ya ingresé un C0003, ahí me lo permite, pero porque no hemos validado nada. Ok, entonces se le puede poner una advertencia para que este se active y diga, ah, ya existe un código con este correlativo y, o el nombre del producto ya existe, ya no lo puede volver a ingresar. Es correcto. Si se puede. Ah, ok. Y eso lo vamos a ver en este nivel básico. No me voy a adelantar. Voy a ver esa lección y usted va a ver, y usted mismo lo puede aplicar, de que podemos hacer eso. De que si yo ya ingresé un dato, que ya no me permita ingresar un dato repetido. Perfecto. Por ejemplo, el de la factura, ¿verdad? Sí. Porque las facturas tienen números únicos. Productos pueden ser que sí sean los mismos, ¿verdad? Que sean lápices, pero, digamos que como para salir de apuros, usted quizás lo primero que tendría que hacer, y hay otra herramienta, que esa sí no la vamos a ver en este nivel. Esa la va a ver en el nivel intermedio. Va a haber una herramienta que se llama consolidar. Esa herramienta también le puede servir. Así se llama la herramienta, consolidar. No la vamos a ver en este nivel. La van a ver en el intermedio. Pero también usted puede ir como viendo y comparando qué le sirve. Digamos que de momento, voy a repetir estos números de manera intencional. Digamos que aquí lo que usted puede venir a hacer, pero esto no creo que le sirva según le comprendí ayer. Aquí si usted observa en la pestaña datos, está esta herramienta que se llama quitar duplicado. Elimina la fila duplicada de una hoja. Digamos que le voy a poner. Vamos a ver cómo se comporta. Puede especificar las columnas en las que desea buscar información duplicada. No necesariamente usted puede buscar duplicados en todas las columnas de su base, sino que usted puede seleccionar. Voy a activar esta herramienta que dice quitar duplicados. Nos muestra un cuadro de diálogo que dice que para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Ustedes ya están como conscientes de que hay facturas que están duplicadas que desde ahí estamos detectando que no puede ser. Desde ahí podríamos tener algún tipo de problema. Entonces aquí les muestra todas las columnas que aparecen en la base. Entonces usted digamos yo solo necesito. Podemos aquí anular selección. De manera predeterminada están seleccionadas. Presionamos aquí donde dice anular selección. Y se anula la selección. Y usted solo deja por ejemplo código. Si usted solo selecciona esa. ¿Mis datos tienen encabezados? Sí, verdad. Mis datos tienen encabezados. Presionamos aceptar. Y mire lo que hace. Esta puede ser una de las soluciones, pero yo creo que esta no le sirve. Pero no sé. Usted valórela. Yo se la estoy mostrando. Dice tres valores duplicados encontrados y quitados. Tres valores únicos permanecen. Esa herramienta de quitar duplicados. Lo quitó como como ya lo vio. Yo de manera intencional copié y pegué. Entonces estaban dos veces. Y lo hice con esta herramienta de quitar duplicados y los quito. Entonces puede ser que esto. Esto lo elimina como como de una verdad. Pero puede ser que usted aplique formato condicional también, pero el formato condicional usted va a tener que ir como haciéndolo un poco a mano porque tiene que ir como pensándolo bien. Digamos que ok, se le asignó este número de factura a este producto y este número de factura también. Digamos aquí me voy a ir a formato condicional, voy a ir a inicio, formato condicional, voy a presionar aquí donde dice nueva regla. Y voy a seleccionar esta que dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces aquí nos interesan por el momento los duplicados. Entonces usted viene, le da formato. Ah, pero ahí nos va a seleccionar todo. Voy a, voy a duplicar nada más. Voy a seguir quizás con una secuencia para tener como un poco de más datos. Solo que digamos que voy a duplicar este también y lo voy a poner aquí. Entonces voy a formato condicional, nueva regla, aplicar formato. Aquí agarro, aquí agarro la penúltima, dar formato duplicado. Le voy a dar un formato de relleno a la celda. Esto es nada más para que usted sepa a dónde están, porque puede ser que la lista sea. Ah, es que no seleccione. Una regla. Ya tengo última regla. Le doy un formato. Entonces ahí me deja, a ver, le voy a poner un 6 aquí para que no, para no tener tantos. Entonces fíjese que cuando usted aplica un formato condicional con esa regla, ya usted se da cuenta cuáles son sus valores duplicados. Pero aquí ya tiene que venir usted a ordenar y decir, por ejemplo, me voy a ir a esta herramienta que dice ordenar y filtrar. orden personalizado, ordenar por código y que me los ordene por color. presiona aceptar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se los deje juntos y así usted pueda comparar. Ajá, estoy viendo que el uno y el uno está dos veces. Ahí usted tiene que tomar una decisión a quién le dé, a quién deja. En el caso que sea así, le estoy mostrando como otra solución que probablemente le pueda servir. De hecho, sí, está, está bastante bien. Ajá. Porque los ordena bien y ya me muestra los códigos que están activos, ¿verdad? Ajá, los. Entonces. Correcto, los que están duplicados. Y este, usted puede ver también, por ejemplo, voy a tomar esta, ya le mostré como lo primero que podría hacer, que puede ser que en este caso no le funcione, que son los datos de quitar duplicado. Está este de formato condicional que usted puede darse cuenta si hay algún error en sus registros. Y su pregunta surgió cuando estábamos viendo lo de los filtros. Entonces usted, pues, podría hacer lo siguiente también. Si bien es cierto, aquí solo, digamos que de manera, voy a control shift L para que se me muestren los, los, las flechas de los filtros. Y aquí en región, por ejemplo, yo puedo decir, ay, qué fácil, solo son cuatro, pero digamos, vaya vendedor. Voy a agarrar quizá vendedor. Aunque voy a hacer el ejemplo para las dos columnas. Usted observe y vea de qué manera también puede aplicarlo. Pero también aquí yo digo, no está fácil, pero el punto es que pueden haber miles de filas. Entonces ahí es como, híjole, Hugo, cuántas veces está, ¿verdad? O sea, no importa el montón de veces que esté, pero yo necesito que me muestren solo los datos únicos. Entonces, recuerde que para poder un, poder poner un filtro avanzado en otro lugar, recuerde que esto se tiene que copiar y pegar. No lo vaya a escribir, sino que lo tiene que copiar y pegar para que el filtro tome el formato. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí a avanzadas. Voy a copiar a otro lugar, pero en este momento solo me, no me interesa toda la tabla. Borro ese rango y digamos que solo me interesa la región. Me ubico allí, control, shift, flecha abajo, para que me seleccione todos los registros. Y con control retroceso, control retroceso es la, la tecla que nos sirve. Se lo voy a escribir aquí. Control retroceso. Que es la tecla que nos sirve para borrar. Control set. Control retroceso es la tecla que sirve para, la que está arriba de la tecla enter. La que nos sirve para, voy a decir. Si encuentro aquí una fotito para que, para que lo puedan ver. Sería la tecla para borrar texto en ocasiones también. La que se. Ajá, correcto. Me voy a traer esta imagen nomás para que usted vea. Voy a copiar esta imagen y la voy a pegar aquí. Para que usted localice. Esta es la tecla retroceso. Verdad, la que nos sirve para borrar caracteres que están a la izquierda. Entonces, con esa tecla de retroceso, yo me regreso. Es decir. Si yo selecciono región. Control shift. Le hecha abajo. Me lleva hasta el último registro. Aquí porque solo hay un poco más de 100. Pero cuando usted tenga miles y miles. Se va a ir hasta el final. Verdad. Y si usted quiere ir al principio de su tabla. Control retroceso. Para ir al principio de su tabla. Se lo dejo allí. Ahora voy a seguir con lo que nos interesa. Voy avanzado. Y les decía que ahora en el rango de lista. Lo voy a copiar a otro lugar. En el rango de lista lo borro porque ya no me interesa toda la tabla. Sino que solo en esta. Control shift. Le hecha abajo. Control retroceso. Y en el rango de criterios. Va a quedar en blanco. ¿Y dónde lo va a copiar? Lo va a copiar aquí. Allí. Y voy a activarle solo registros únicos. Y voy a presionar aceptar. Entonces de esta manera usted puede darse cuenta de que a pesar de que estos datos estén repetidos aquí en la región. Porque así es verdad. Porque es necesario. Usted puede observar de que en realidad solo se están manejando cuatro datos allí. Entonces esta es como quizás otra manera que podría hacer que le funcione como para que usted vea cuáles son y pueda comparar como los números de factura que han sido ingresados. Ahora para los duplicados sí, muy probablemente mejor le sirve el formato condicional. Pero digamos ahora queremos ver el vendedor. Aquí están repetidos sí, pero yo solo quisiera ver los únicos. Solo que me los muestre en realidad cuáles son los vendedores. No importa que estén repetidos. Entonces hago lo mismo. Voy a avanzada. Copiar a otro lugar. En este rango de la lista tengo que seleccionar la lista que me interesa, que en este caso es sobre vendedor. Control Shift le echa abajo. Control retroceso para irme al principio de la tabla. En el rango de criterios no dejo nada. Copiar a. Necesito que se copien aquí. En vendedor. Solo registros únicos. Es presiona aceptar y aquí ya solo me aparecen nada más. Los únicos, ¿verdad? Que a pesar de que acá estén repetidos. Pues en realidad solo estos son los datos que se están repitiendo en la base. Muy probablemente le funcione eso, la verdad. Así que como le digo, le he dado como algunas orientaciones, por ejemplo, donde dice quitar duplicados. La herramienta consolidada, que esa herramienta la va a ver en el nivel intermedio. Pero yo más percibo que le va a funcionar la de formato condicional. Aunque puede aplicar filtros avanzados como registros únicos. Entonces, espero le haya servido alguna de estas y si tiene alguna duda igual usted me sigue preguntando y seguimos averiguando. Y como le digo, lo de los valores duplicados lo vamos a ver en este nivel en una lección posterior. Para que no le permita ingresar C0004 otra vez, sino que le diga si ese dato ya está. Ok. Ok, eso entonces es para terminar un poco de acuerdo a la inquietud que surgió en la clase de ayer. Bien, vamos a retomar el tema de hoy. El tema de hoy es, se los muestro. Es la herramienta formulario de datos. Bien. Como objetivo, pues aquí está que tenemos que aprender a utilizar la herramienta formulario. con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno. Los encabezados de la tabla o base de datos. Es decir, que el formulario necesita primero que tenga una estructura de tabla. O sea, primero ya la tabla ya tiene que tener su estructura, sus encabezados para poder habilitar la herramienta formulario de datos. A continuación hay un procedimiento. Cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formulario. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formulario. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla. Nos vamos a dirigir a estas dos. Observe. Personalizar. La de opciones. O barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las listas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte. Barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí y esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formulario. Y aquí ya vamos a empezar a buscar, en orden alfabético, el formulario. Llegamos a la EPOR por, vamos a ir más abajo. Y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente. Ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora, le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila. También nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramientas tablas para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana de el formulario. Y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que les tarda en llenar una base de datos con posible herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a utilizar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor. 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 Vendedor 1, por ejemplo. Zona. Centro. Cantidad. Supongamos que vendió 25 productos. Con un total de 150 dólares. Con un total de 150 dólares. Y le damos enter. Y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero de 2019 que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de 165 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior. Ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda y el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta. Puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 1. Observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formulario. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Muy bien, tenemos el archivo disponible para la práctica. Gracias. 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 Bien, ya se muestra entonces la estructura, puesto que tenemos que tener presente que para utilizar la herramienta formulario previamente debe haber una estructura de la tabla a la cual vamos a ingresar datos. Si de pronto tenemos que hacer muchas capturas de datos, esa es la herramienta que nos va a ahorrar mucho más tiempo, que es mucho más rápido ingresar datos a una base de datos mediante formulario. Entonces, de la manera acostumbrada, nosotros hacemos esto para ingresar datos con la tecla tabulación, nos vamos desplazando. Y vamos a poner, por ejemplo. Ese es de la manera normal, de la manera tradicional, que ingresamos datos. Entonces, mediante formulario, yo ya tengo acá la herramienta, pero tal como se nos explicó, en el menú archivo, más, opciones, aparece la herramienta. Barra de herramientas de acceso rápido. Estas son las herramientas que ya yo tengo disponibles en mi barra de acceso rápido. Aquí está formulario, lo voy a quitar para poder agregarlo. Ahora mi barra de acceso ya no tiene la herramienta formulario, entonces se busca, tal como se nos indica, en los comandos disponibles. Están los comandos más utilizados. Están en orden alfabético. No aparece aquí la herramienta formulario. Presiono en todos los comandos. Y nos aparecen todos los comandos disponibles en orden alfabético. Entonces, ubico la F. O hago clic en una herramienta, presiono la letra F y comienzo a buscar. Y aquí está la herramienta formulario. La agregamos para que se agregue a las herramientas de acceso rápido. Y ya aparece y no va a aparecer acá. Aceptar. Y nos aparece la herramienta formulario. Si yo presiono sobre ella, muestra un mensaje, una advertencia que dice que esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo porque yo estoy en una celda que no estoy dentro de la tabla. Al estar en un lugar dentro de la tabla, presiono la herramienta formulario y ya nos aparece. Dice que en esa tabla hay dos registros y nos está mostrando el uno de dos. Aparece el botón nuevo en el caso de que queramos ingresar otro. Y por ejemplo, con la tecla tabulación me voy desplazando hacia los campos. Los campos que aparecen aquí son los que se ha tomado de la tabla. Si llegamos aquí, perdón. Vamos a seguir ingresando, por ejemplo, con la tecla tabulación. Y con Enter, pues ya se ingresa. Y así puedo seguir ingresando. Aquí dice nuevo registro. Y no está como tan difícil hacer esto. Enter y se ingresa a la tabla. Y así vamos ingresando datos a la tabla. Mediante formulario es un poco más rápido, es más cómodo. En esta barra de desplazamiento podemos ir viendo que nos va mostrando los registros. A medida me voy desplazando o voy presionando sobre la flecha. En esta barra de desplazamiento nos va diciendo en qué registro estamos ubicados. Si queremos un nuevo, pues elegimos un nuevo. Y por ejemplo. En esta pequeña ventana no acepta cuántos datos yo quiera ingresar. O hay una como restricción por la tabla. Pregunta. ¿Cuántos datos diferentes? Eso me dijo. ¿Cuántos datos diferentes? Aparte de cuántos datos diferentes, por la tabla. Me doy cuenta que usted digita, le da Enter y se comienza a ampliar lo que es la tabla. ¿Pero cuántos me permite la tabla? ¿Es ilimitada o yo soy el que le doy, como le explico, el número de celdas a utilizar para la tabla? Sí. Allí no va a importar cuántos registros usted quiere ingresar. Porque como esta tabla. Le voy a presionar cerrar. Como esta tabla va a ir creciendo a medida que usted le va a ir registrando datos. No es que sea infinita, pero dispone de todas las filas que ya sabemos de las que dispone. Todas esas filas. Ok. Más de un millón. Esa era su pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Entonces aquí no importa cuántos registros, todos los registros que vayamos necesitando se van a ir incrementando. Ese ingreso de datos o ese mantenimiento es equivalente a que vayamos ingresando directamente acá, tal como lo dice el inicio. Solo que en la herramienta formulario lo que hace es que es un poco más rápido. Por ejemplo. Ok. Pero es igual. Nosotros podemos ir llenando. 40 millones, póngalo. Aquí podemos ir llenando cualquier cantidad de registros. Por ejemplo. Ok. Bueno. Ajá. Entonces, tiene que haber una estructura de tabla al principio. Utilizamos la herramienta formulario. Lo que pasa es que esta es un poco más fácil de utilizarla. Y es equivalente a ingresar datos directamente en la celda. Entonces ya vimos que el botón nuevo precisamente funciona para un nuevo registro. Si yo quisiera eliminar este registro, por ejemplo, el 1 de 6. Eliminar. Nos muestra una advertencia que se eliminará, eliminará permanentemente el registro presentado. Y note que en la tabla se ha eliminado. Y ahora el 1 pasó a ser otro registro. Aquí podemos decirle buscar anterior. No me funciona el buscar anterior ahorita porque en efecto está en el primer registro. Que es el de Carlos. Pero si presionamos buscar siguiente nos va mostrando el siguiente registro. Veamos este que dice criterios. Vamos a ver si escribo aquí. Se me va ubicando siempre en el último registro. Entonces, si por ejemplo este del 6 de enero quisiera modificarlo. Y digamos que no es este vendedor, sino que es otro vendedor. Presiono Enter y vea. En el 6 de enero no tendría ya que aparecer este vendedor Josué, sino que este vendedor Miguel. Presiono Enter y lo sustituye, lo modifica. Y me da otro espacio para que pueda seguir introduciendo más registros. Casi ilimitado. No que sean ilimitados, pero son muchos, son muchísimos, muchísimos registros. Más de unión que se pueden ingresar. Entonces, por ejemplo, si en esta tabla yo modifico la estructura y puede ser que yo allí escriba comisión. Si yo voy a la herramienta formulario, vea que ya me aparece la comisión para que también, esta es una de las ventajas de utilizar tabla. Que si yo voy modificando la estructura de la tabla, automáticamente el formulario me toma la misma estructura. Entonces comisión ya lo agregó para que se pueda. Pero puede ser que este campo no necesite digitarlo, sino que solo necesite hacer una fórmula. Digamos que hay que determinar cuál sería la comisión de esos vendedores. Por ejemplo, puede ser 1%. Hago una fórmula de ese total y observe también la diferencia que cuando hacemos una fórmula, cuando hay una tabla, no me deja la referencia natural, E2. No dice E2, sino que hay otro tipo de referencia, que es el nombre del encabezado de columna. Y vea, va a notar la diferencia que yo no voy a necesitar ni copiar ni pegar ni rellenar la serie. Voy a multiplicar por el 1%. Y mire que automáticamente lo hizo. Para todos los registros. Vayamos a ver qué sucedió en la herramienta formulario. La voy a presionar. Y mire que ahora ya no está en una caja para que yo lo escriba, sino que automáticamente se calcula. Si yo agrego un nuevo. 7 de enero. Y le pongo. Por ejemplo. Enter. Entre. Mire que se ingresa el registro y automáticamente la comisión. Voy a presionar aquí donde dice buscar anterior y automáticamente lo calcula. Entonces yo voy ingresando registro y donde hayan celdas con fórmula, pues automáticamente se van a ir rellenando. Entonces esta herramienta no veo yo que esté como muy difícil. Esta es la herramienta formulario que es otra opción de hacer captura de datos o darle mantenimiento a tabla. Es otra manera de hacerlo con la herramienta formulario. Hola. Una preguntita. En la herramienta de formulario, ¿Cuántos encabezados yo ingrese a si me acepta o igual está en el límite? Pregunto. Sí. ¿Cuántos encabezados tenga? Encabezado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encabezado 7. Encabezado 8, 9, 14. Voy a ir a formulario y aquí le aparece. Así como esté su estructura de su tabla, así le va a aparecer el formulario. Ok. Ok. Entonces esa es una de las ventajas al utilizar. Voy a presionar control Z para no tener esos encabezados. Pero igual. Así como tenga usted la estructura de la tabla, así le va a aparecer en el formulario. Eso es básicamente la herramienta formulario, una herramienta un tanto sencilla. Quisiera mostrarles, esto es como algo adicional, que lo va a profundizar más en los siguientes niveles. Pero puede ser que en algún momento usted desee utilizar algunos controles. Aquí usted se fija en las pestañas principales. Archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmula. Vea que aparece esta pestaña de diseño de tabla. En lecciones posteriores vamos a ver un poco más acerca de las tablas. Si yo estoy dentro de la tabla, se activa esta pestaña. Si yo estoy fuera de la tabla, ya no está. Pero también hay una pestaña que se llama programador, que de manera predeterminada Excel no la muestra. Si no está, nos vamos a archivo, más, opciones y en personalizar cinta de opciones, puede ver la lista de las pestañas principales. Estas son las pestañas que activa Excel de manera predeterminada y programador no la tiene activa. Si queremos que se vea, presionamos sobre la casilla Aceptar para tener la pestaña programador. Esta pestaña programador, usted la va a ver mucho más en los niveles posteriores. Yo solo me voy a limitar a algunas, porque los demás controles los va a ver después. Aquí en esta herramientas, las herramientas que dicen aquí controles, está esta herramienta que dice insertar, insertar controles. Inserta controles en el documento. Con estos controles no es que vayamos a hacer un mantenimiento. Esto es un poquito diferente. Solo quiero que conozca estas opciones nada más. Y un poco los controles, porque me voy a limitar bastante algunos, puesto que son de nivel ya avanzado. Pero hay algunos que no. Usted puede utilizarlos en su usuario. Por ejemplo, están estos controles de formulario, este que dice botón. Si yo quisiera ingresar un botón a mi hoja de cálculo, lo va a hacer usted posteriormente, más yo me voy a limitar a lo básico. Bueno, aquí me está pidiendo que asigne una macro. No estamos viendo macro, usted las macro las va a ver en el avanzado. Voy a presionar cancelar. Y aquí se inserta un botón. Y si presionamos clic derecho, no voy a hacer mayor cosa con esto. Solo le voy a mostrar qué se podría hacer con ese botón. Formato de control. Cambiar un poco su apariencia. También el equivalente a clic derecho, formato de control, está este botón de propiedades de control que muestra o modifica las propiedades del control seleccionado. Para este caso nos activa esa ventana. No es el tema para nosotros. Voy a cerrar ese panel y voy a eliminar esa herramienta. Esa otra herramienta o otro control que se llama cuadro combinado. Cuando yo selecciono un control aparece esta cruz negra delgada, pequeña, para que yo pueda dibujar el control. Y vea esto. Nosotros vamos a ver este control, esta herramienta, pero de manera un poco diferente. Como usted lo va a ver en niveles posteriores. En este nivel vamos a verlo como lista, como cuadro combinado. Y vamos a ver algunas cosas básicas de ese control. Entonces ahorita solo me voy a limitar a mostrárselo. Voy a suprimirlo. La siguiente herramienta es la casilla. Posiblemente usted quiera utilizar la casilla. Claro, esta casilla usted la va a poder programar en niveles posteriores. Más aquí, si usted le quiere dar un uso básico, usted puede utilizar una casilla. Por ejemplo, ¿para qué podría utilizar la casilla? Digamos que, no sé, tal vez aquí vamos a poner horas extras. Por si usted quisiera reflejar cómo su base de datos es muchísimo más grande. Estos solo son datos de muestra. Entonces puede ser que usted diga, quiero activar una casilla para las horas extras. Entonces selecciona usted este control de casilla. Lo pone por aquí. Si usted quiere que esto tenga un texto, porque puede ser que las casillas usted las pueda utilizar no solamente para dos valores. Esta casilla marcada significa una cosa. O sea, que es verdadero. Desmarcada significa otra cosa. Digamos que si ese empleado hizo horas extras o no hizo horas extras. En ese caso, que se le quiera dar un uso súper básico. Pero posteriormente usted va a aprender a programar esto. Y si quisiéramos que, voy a hacer clic derecho a editar texto, que esa casilla tenga algún nombre. Que no solo sea para horas extras, que sea, por ejemplo, para quizás tipo de pago. Que cheque, tarjeta de crédito, efectivo, puede ser. O simplemente, puede ser cheque, verdad, por ejemplo, uno. Pero no es el caso para el ejemplo, editar texto. Entonces puede quedar sin texto. Solo hago aquí un ajuste del control del tamaño, nada más. Solo ajusto para que no quede esto tan largo. Lo ajusto a su tamaño. Hago clic derecho. Formato de control. Y tiene tres valores. Sin activar, es que de manera predeterminada esa casilla se va a mostrar sin activar. Así, en blanco. El equivalente a hacer clic derecho, formato de control, también se puede hacer en esta opción que dice propiedades. No sale el mismo cuadro de diálogo. Si presiona el valor activado, de manera predeterminada le va a mostrar activo la casilla. Clic derecho, formato de control, mixto, aceptar. Lo muestra así, pero usualmente solo se utilizan dos valores. Formato de control y lo vamos a dejar sin activar. Vea cómo está el cuadro. Aquí dice vincular con la celda. No voy a hacer esa vinculación en este momento. Cuando usted ya tenga, ¿por qué? También puede utilizar usted funciones lógicas. Si las funciones lógicas, usted las verá en el nivel intermedio. Entonces me voy a limitar únicamente a que usted, por ejemplo, active o desactive la casilla. Aquí hay una opción que dice sombreado 3D. Esto es nada más por diseño. Vea cómo está la cajita o la casilla. Si yo activo el sombreado, aceptar, pues se mira así con sombrado. Entonces lo que puedo hacer es copiar y pegar para no, para las demás casillas. Aquí solo voy pegando y voy ubicando. Como para que usted active si ese empleado hizo o no, ahora se ha hecho activo. Si está marcada la casilla. Por ejemplo, se me ocurre eso. Pero usted puede decir, ah, yo tengo un formulario y puedo aplicar esta herramienta para tal cosa. Como para saber si está, qué, algo habilitado o algo no está activo o qué sé yo. Entonces digamos, ah, este empleado hizo horas extras. Este también hizo horas extras. Y usted también puede utilizar esa casilla de una manera básica. Luego están otros controles. Por ejemplo, este control de número. Lo voy a hacer súper rapidito porque ya nos agarra la tarde. Voy a dibujar ese control de número. Digamos, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Comisión. Digamos que aquí va a hacer la comisión. Voy a dibujar un programador. Insertar. Control de número. Lo voy a dibujar por aquí. Y digamos que esa comisión va a ir oscilando. Clic derecho. Formato de control. Suba lo mínimo va a ser uno. Y digamos que como son comisiones, puede ser que la comisión llegue hasta el 5%, qué sé yo. Con un incremento de uno. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Ah, pero ahí faltó algo. Fin derecho. Formato de control. Vincular con la celda. Aquí yo puedo vincular que cada vez que movamos este control, se vincule a esta celda. Cliciono Aceptar y vea que este valor solo se va a ir moviendo hasta el 5. Nada más. En el caso que usted necesita utilizar este control. Y ahí solo puede digamos aquí que no sea el 1%, sino que dependa que se multiplique por este valor. Depende de lo que se le asigne. Voy a presionar F4 porque tiene que ser una referencia absoluta. Entonces mire, aquí lo único que voy haciendo es que no me lo ha tomado como porcentaje. Voy a dividirlo entre 100 porque es porcentaje. Entonces si yo voy cambiando ese número, mire, esa es como la ventaja. Lo voy cambiando. Va cambiando aquí. La comisión es del 2. Aquí está. Usted puede, sabrá cómo utilizar ese control que también es muy útil en algunas ocasiones. Pues sí, ya estamos como ahora puntuales. Necesitamos hacer nuestro cambio de actividad. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Y los veo mañana en la próxima lección. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor.